Hola, bienvenidas. Este es un momento para celebrar. Celebrar a la mujer como fuente de inspiración. Esta pieza clave que escoge el artista para crear música, esculturas, pinturas. Pero no es cualquier mujer. Es una mujer como cada una de ustedes. Decidida, especial, inspiradora. Una mujer única que nos inspiró para crear un aroma exclusivo, fino y elegante como una musa. Liberata es una fragancia que refleja la esencia femenina de una manera muy especial. Llevamos años trabajando en su desarrollo y estamos muy orgullosos del resultado. Una verdadera obra de arte olfativa. Buscamos los ingredientes ideales para crear un aroma totalmente único, hecho a la medida de la mujer. El delicado aroma del encaje de iris le brinda elegancia propia. La hermosura y complejidad de la orquídea blanca y la dulzura de la vanilla crean la mezcla ideal que realza la belleza y el encanto de toda mujer. Y este gran aroma merecía tener un frasco diseñado a su altura. El frasco de Liberata evoca la creación de un diseño excepcional de alta costura. El arte de moderar sobre el cuerpo femenino, una prenda exclusiva hecha a la medida, el instante mismo de la creación. El origen de un diseño excepcional reflejando a la delicadeza de una pieza hecha a mano, que llena de detalles y elegancia a la mujer que lo luce. Liberata es una mujer, un aroma. Una obra de arte nacida para inspirar. Y desde este momento es suya. Las invito a compartirla, a disfrutarla. Sé que la amarán como yo, porque es inspirada en ustedes. Cuando la prueben, se quedarán fascinadas, porque se verán reflejada en su aroma y en su flasco. Porque Liberata es la esencia de una mujer, una fragancia exclusiva, sublime, un envase sin igual.